Música La madre del cordero, joderla que habéis liado Oye tía Las amistades, voy a morir La madre que me parió, esto solo puede pasarme a mí Oye, espera, tranquila, no hagas ninguna tontería Eso Odio a los hombres Ya no seas así Que se vaya, que se vaya Que no se me acerque, que desaparezca Estroncha, cabrón Yo me hablo, que estás sentida, ya lo has oído, dice que odio a los hombres ¿Pero qué haces? Oye, ¿por qué no bajas y hablamos con tranquilidad, eh? Que no se me acerque Puedes confiar en mí, soy mujer, mujer y psicóloga Y te advierto que en este río no hay mucha agua, eh Ahogarte no te agarras, pero la cabeza te la parte, seguro Eso es lo que quiero Venga, dame la mano Dame Dame la mano No puedo moverme, tengo vértigo ¡La mano! Ya te tengo, ya te tengo, no te sueltes Venga, tranquila Ya pasó todo Ya pasó Te sienta muy bien esas gafas, te dan un aire intelectual No me las pongo por coquetería, es que soy mío, pues, ¿sabes? El productor, ¿no? Sí Es atractivo, ¿eh? Pero lo único que le interesaba era sexo Tardé mucho en darme cuenta Me engañaba a mí misma, ¿comprendes? Es que con un cuerpo como el tuyo, al que hay que comprender es a él Quiero decir que... ¿Lo ves? Hasta tú misma te has dado cuenta Odio mi cuerpo, lo odio Ningún hombre se enamora de mí Solo me desean Sexo, sexo Pero yo, ¿dónde quedo yo, eh? ¿Mujer? Sergio me prometió que iba a dejar su mujer Y lo que ha hecho ha sido dejarla embarazada Cabrón No soporto las mentiras, no las soporto Y la culpa de todo la tiene mi cuerpo No digas tonterías Tu cuerpo forma parte de ti, eres tú Y deberías estar orgullosa de ser tan guapa En mi trabajo me pasa lo mismo Hago de chica florero en el concurso más soltera de televisión Enseño carne y se río como niyota, eso es todo No puedo más No puedo más ¿Qué sensación más extraña? Virginia ¿No sabes decir otra cosa? ¿Es para mí? Sí, claro También te he traído... ¿Bombones? Gracias Por nosotras, Luis Por nosotras Estás muerta de miedo, ¿verdad? Tú eres una mujer bandera Y a tu lado, la verdad Me siento poca cosa Luis Yo no he dejado de quererte ni un solo instante Ni yo ¿Qué te parece Si continuamos donde lo habíamos dejado? ¿O estás con la regla?